Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a un nuevo video. Estamos en mi cocina en una tarde de lluvia. ¿Preparando qué eres? Pues aquí estamos preparando un rico cafecito. Como pueden ver con esta lluvia da ganas de un cafecito. Estamos aquí como tenemos días que no ha venido la lluvia. No para la lluvia entonces hemos decidido pues como está lloviendo nos hemos reunido y pues nos vamos a echar un cafecito. Allí tenemos la ollita hirviendo para que vean miren muéstrenla allí. Allí está hirviendo la ollita de café. La ollita hirviendo. Ahí tenemos el cafecito ya listo. Así que aquí estamos como dijo Rosy con un nuevo video para nuestro canal para ustedes. Saludes nuevamente verdad en cada video. Y aquí estamos como que somos pollos enjaulados debajo de esta cocina. En serio vieron que es frío. Miren nosotros aquí en El Salvador tenemos pero de re lluvia tras día todos los días está lloviendo. Todos los días llueve. Todos los días. ¿Verdad Cacipi? Sí, todos los días está lloviendo. Por eso es que Pime se lo grabando en el río por favor. A la misma hora viene el agua. ¿En serio? A la misma hora. A la misma hora viene el agua y por el mismo canal. Sí. Estamos en invierno por eso. Estamos en invierno. En un video yo dije estamos en verano. A veces uno ahí se equivoca. Se equivoca. Ajá. Pero estamos en invierno aquí en El Salvador y pues no deja de llover. No para de llover una gran llovedera. Así que nosotros en este día vamos a compartir un rico y delicioso cafecito. Y nos vamos a ir a sentarnos. Y así es que lo compartimos con ustedes también ¿verdad? Que nos acompañen en el video. Porque pues como así ¿verdad? Así como estamos nosotros no se puede. Pero que nos acompañen a ver este cafezazo. Este cafecito rico que lo vamos a tomar ahorita. A ver cómo ha quedado. Si lo prepararon. Si no quedó como decimos agua de cangrejo. Agua de cangrejo. Ajá entonces o que quedó muy fuerte. Pero nos vamos a echar el cafecito. Porque la lluvia sigue. Sí. Entonces pendiente ahí el video. No se lo pierdan. Desde el principio hasta el fin. Correcto. Como se puede ver ustedes aquí. Estamos aquí usando este rico cafecito. Porque nos hemos gustado con este clima que está algo fresco. Y se necesita tomar un cafecito para medio herar calor. Porque está bien fresco. Correcto. Como dijo Daisy. Aquí estamos con este clima bien fresco. Este cae bien una tacita de café con un su pancito ahí. Miren la taza que me tocó a mí. Oh de mire le tocó la chiquitita. Sí la chiquitita. Me tocó la taza más pequeñona. Y miren como todos salvadoreños. Ah si. ¿Cierto? Si no mete el pan en el cafe. No mete el pan en el cafe. No mete el pan en el cafe. Y no va a ir el salvadoreño. Correcto. Y si amigos. ¿Qué pasó? La gallina. La gallina. Quiero ver. Y si amigos miren. Aquí estamos compartiendo como ya les dijimos algunas veces anterior. Un pasito con café. Pues aquí los hemos reunido. Como pues este. Digamos. Como familia. Como integrantes del canal. Haciendo videos. Y pues este. Como todos salvadoreños. Como decíamos aquí. Que mete el café. Con pan. Que mete. Que mete el pan en el café. Hasta ya me confundí. Fíjense de que ahí hay una gallina. Que estaba de venirme a morrer el pan. Ajá. Entonces. Yo me imagino. Yo me. Fíjense de que yo me imagino. De que. Eh. Digamos. No solo en el salvador. Sino que. En los demás países. Verdad. De aquí de. De. Centroamérica. O de. O de. O de. Suramérica. También puede hacer que se echen su pancito. Con café. Así digamos. En las tardes. Mayormente así como está lloviendo ahorita. Miren la gallina pues. Ahí están miren. Va a cucharar el pan. El pan. Entonces. Y aquí estamos. Y pues. Aprovechando voy a mandarle un saludo a un amigo. A un suscriptor. Que nos está saludando desde Panamá. Creo que se llama Luis. Luis este. Domingo Rodríguez. No me recuerdo. Pero salude para él. Que siempre nos comenta. Este. Los videos. Hasta Panamá. Para ustedes hasta Panamá. Ajá. Y a todos los amigos de Panamá que nos ven. Saludos. Saludos. Y a todos los que nos miran de diferentes lados. Aunque no nos comenten. O no sepamos de dónde son. Pero gracias. Por digamos. Por ver nuestros videos. Por suscribirse a nuestro canal. Si. El apoyo también. El apoyo que nos dan. Se les agradece. Y como dicen todos. Digo yo. Que estamos deliciándonos un rico cafecito. Por el clima que tenemos. Estamos compartiendo. Mira. A todos. Estamos compartiendo. De caliente. De caliente. De caliente. De caliente. De caliente. Estamos en medio de gallinas. Miren. No nos dejan comernos. Estamos cortando el pan. De caliente. De caliente. Ya no tenemos para darle. Estamos entre medio de la granja. Y la cocina de Rosy. Y aquí tenemos el horno donde tenemos pan. La quesadilla. La quesadilla. Todo digamos artesanos. Todo casero. todo del campo todo del campo todo, chumpe bueno mire asi voy a hacer un agradecimiento comiendo, atorada vamos a ver agradecimiento de que? voy a hacer un agradecimiento a todos nuestros amigos suscriptores que se han suscrito a nuestro canal muchísimas gracias a todos ustedes porque ya nos falta asi poquitito para llegar a lo que son a los 900 entonces nosotros les hacemos la invitacion a todos ustedes para que nos apoyen, para que nos sigan apoyando, para que nos compartan los videos porque como todo suscriptor todo youtubero queremos llegar a lo que son a los 1000 entonces muchísimas gracias a todos ustedes por apoyarnos, por ver aunque no comenten pero si ven nuestros videos muchas gracias a todos ustedes muchas bendiciones y de verdad muy agradecidos porque somos un canal que ya venimos desde ratito estamos aqui en la lucha como decimos verdad? que a veces no grabamos todos a veces graba solo Alfredo viven pues si porque tenemos que hacer también tenemos hogares y todo verdad? entonces venimos desde cuando somos Gama desde la Gama desde la Gama no y fíjense de que por ahí estamos de que quieren seguir otros trabajando grabando en el canal entonces pues no se si se van a ir integrando próximamente entonces pero aquí estamos nosotros echándole el cabecito y echándole ganas a los videos ya queremos compartirles para los que hace poco se han suscrito ya tenemos un año ya tenemos un año y aqui estamos en la lucha no nos cansamos saben? no nos cansamos de grabar nosotros estamos felices de grabar por ejemplo aqui estamos disfrutando este rico cafecito con este clima una hay que darle gracias a dios por todo lo que tiene mire Alfredo va a grabar la creciente va contento con pibes a grabarla ajá van contentos a grabarla asi que uno disfruta lo que hace nosotros han hecho cafecito contentos si asi que muchas gracias para todos ustedes y ayúdennos para que nosotros podamos llegar a los que son a los mil mil si y como dice Rosy pues llevando entretenimiento verdad? porque nuestro canal de eso se trata de distracción pues de entretenimiento verdad? que alguno de ustedes llega cansado de sus trabajos digamos tiene tiempo de ver un rato el video pues te distrae un poquito viendo de estos lados mire a ver miren la gallina se lo alcanzo se lo alcanzo pobrecita tienen hambre miren las gallinas digamos los pollos o las aves cuando esta lloviendo mas hambre le da igual que nosotros si verdad? no te has fijado vos Tiven o vos Daisy que cuando esta lloviendo así mas hambre le da? si tiene mas hambre si pero no han ganado de tomar sopa sopa de gallina sopa de gallina sopa de frio asi es amigos pues no aqui estamos miren sentaditos en una sillita contando pasaditas verdad? entreteniendolos con el cafecito que este esta muy caliente yo nunca termine de rebajar el cafe con queso le vamos a dar el gran pichilón bueno asi que nuestro video finalizo y nos vamos a ir despidiendo una vez mas como ya dijimos bendiciones para todos ustedes muchas gracias por su apoyo besos y abrazos hasta ya donde usted nos mira sera de noche o sera de día si no importa bendiciones y nos vemos en un proximo video saludos